Preparar moradas Redimido hoy le damos flor a la final trompeta la final trompeta la final trompeta la final trompeta el mundo te mudará Los ángeles del cielo vienen con el Señor y cantan aleluya a nuestro Salvador a la final trompeta la final trompeta Final trompeta la final trompeta el mundo te mudará Música Reyes y sacerdotes ensalzan nuestro Rey Conforme ha prometido el Señor a su Rey Final trompeta la final trompeta la final trompeta el mundo te mudará Las calles de oro mi Salvador Jesús Su pueblo redimido vivirá ya en su luz a la final trompeta la final trompeta la final trompeta la final trompeta el mundo te mudará Música 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 Música